Un colega en cada barco, una novia en cada after Hasta que sea cadáver yo seré un desastre No existe sastre que arregle ni desarme Quería matarme pero la desarmé Puse a botar su culo entre pintas del califo Cuando vio que era el diablo pues me cerré el grifo Esto es de por vida y por todo lo vivido Lo que soy y lo que he sido lo he dejado escrito San Bruno y el J, levantan la copa Tu novia le hace gracia pero luego bien menciona Siento como si la cosa estuviera rara Y es que por mucho que quiera no puedo sentir nada Juntas en los baños, juntos en los barrios Juntos en la mala porque a la buena ya hay muchos Mi mamá me dijo como sea pero hazlo Pelea por lo tuyo porque no lo va a hacer otro A corazón ardiendo, alto mi cubata para tocar el cielo Y si algo te sirve de consuelo Necesito tu tanga en mi suelo A veces no puede ver cuando tiene espejos Te focan desde cerca pero es que tú estás tan lejos Como el ver que se te van los ojos Lo que perdemos hoy mañana no lo vemos Corazones de piedra cupido ya no tira flechas Loco se la está metiendo He creído tanto que a pasar el tiempo He amado tanto que ahora no me entiendo Perder trenes en mi vida pa' dejarla sonriendo Oye loco lo estáis viendo Lo que es amar Y al final Lo que es acabar muriendo Tengo de casa de madre con el plumas hasta arriba Con un frío de cojones y la mirada perdida Mi cabeza en Marte no queda bebida Mi rastro de ella se fue sin despedida Loco por esa morena de ojitos marrones Que se lavo las manos cuando hubo que echarle cojones No estoy siendo bueno cielo tampoco hay razones Faltaron esos y nos sobraron errores Ahora soy de hielo fácil me derrito Van tres semanas borracho en el mismo garito Con la cara de algo oculta y una mente de rarito Déjate llevar si quieres vamos despacito En esta atmósfera de decisiones convulsas El orgullo se abrió paso y no valieron las excusas La noche confunde disparos en mi nuca No me olvido de tu cara me cago en la puta Gracias por ver el video Gracias por ver el video.